Hola, soy tu amigo Ciudadano Romín. Hoy, en la Constitución Política de los Estados Mexicanos de Miguel Carbonell, en el artículo 36, hablaremos de las obligaciones del ciudadano de la República, como inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que él mismo ciudadano tenga, industria, profesión o trabajo, formar parte de los cuerpos de reserva en términos de la ley, votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación del mandato en los términos que señala la ley, desempeñar los cargos de elección popular de la federación o de las identidades creativas que en ningún caso serán gratuitos, desempeñar los cargos consejiles del municipio donde reciben las funciones electorales y las de jurado. Síguenos en nuestras redes sociales.